¿Cuál es el nivel de materiales que llevas? De 30 los llevas a 60. Entonces me dijo que tiene... ¿Qué tiempo trabajando? Un mes. Señora, está en la carretera Los Palmaritos, Los Cajuiles, donde se está trabajando. Entonces sabrán hace mucho tiempo que se había prometido, se había pedido y así sucesivamente y como podemos observar ya los trabajos se están realizando. Así que tenemos aproximadamente como dos o tres semanas por venir a ver cómo iban estos trabajos, pero como usted puede ver así vamos vamos a seguir más adelante a ver cómo está esto por allá. ¡Vamos! 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 y señores de hasta la sabana van trabajando estos cobreros del ministerio de obras públicas tanto tiempo ya se está viendo el trabajo que se está realizando no señor ya usted pudo ver cómo van los trabajos esta carretera los cajuelos los palmaritos así que nada nos traemos más seguimiento en su momento determinado queríamos mucho que nos salgamos por acá y ya se puede andar un poquito más suave así que gracias por ver el video y nos vemos en la próxima con dios y